Spider-Man de Tobey Maguire vs Venom de Tom Hardy El Spider-Man de Tobey Maguire es uno de los más experimentados debido a su experiencia con villanos superhumanos. Este Spider-Man es uno de los más fuertes. Un ejemplo de demostración de su fuerza fue cuando detuvo un tren en movimiento. Pero ¿qué pasaría si el Venom de Tom Hardy se enfrentara? Bien, el Venom de Spider-Man de Tobey, cuando se unió a su cuerpo obtuvo y replicó sus poderes cuando luchó con aquella versión de Eddie Brock, le dio muchos problemas al simbionte. Ahora, si el Venom del 2018 se enfrentara con este Spider-Man, creo que sí pondrían aprietos en un mano a mano. A diferencia de su contraparte, el Venom de Tom Hardy ya demostró cierto grado de superfuerza sin haber estado unido a un Spider-Man, lo que en este punto podrían estar igualados. Pero en mi opinión, en este caso la pelea la perdería Venom, debido a que Eddie Brock de Hardy no es alguien estratégico y carece de experiencia en combate. Algo distinto en el Spider-Man de Tobey, que conoce a la perfección la debilidad del simbionte y cómo detenerlo sin volver a matar al portador, con la suficiente fuerza para separarlo. Aunque esto último no es recomendable para el arácnido, ya que si toca a Venom, este al tan solo hacer contacto, copiará un fragmento de sus poderes.